¡Suscríbete al canal! ¡Exactly! Y vamos a ver. Ah, pues yo creo que va a ser desde aquí para subir el nivel del agua, ¿no? Efectivamente, vale. Dale ahí, fuerte, hombre. Vale. El nivel del agua ha subido. Supongo que ahora tengo que ir en aquella dirección. Uy, estoy tirando las calaveras. Dale para arriba, hombre. Ah, ya estamos. Ah, ya entiendo. ¡Hostia! Vale, supongo que ahora sería por aquí o no. A ver, ¿dónde tiene más pinta? Efectivamente, por ahí tenía mejor pinta. A ver, si miramos en el mapa, podemos ver que tenemos cositas aquí y aquí. Y esto de aquí es el objetivo principal, ¿no? Eso es. Justo aquí. ¿Qué me han dado? Monedas. Vale. Yo supongo que ahora habrá que hacer lo típico. Subes por aquí. Saltas aquí. Coges a la izquierda. Cuidado con el suelo. Lo sabía. Uy, 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 uy. ¿Había pinchos abajo? Hostia, que sí. Mierda. Ya casi están dentro. Vale. La trinidad, lo dicho, nos estaba pisando los pies y al parecer ya han entrado ellos también en el templo. Así que vamos a intentar darnos prisita. Uy. Que nos matamos. Ejeje. Y aquí hay una trampa en el suelo, como podéis ver. ¿No la puedes activar? Pues mejor no la piso y ya está, ¿vale? Por aquí. Y por aquí. Y habrá que romper esto. Yo voy a suponer que tengo que darle aquí. Hostia, hostia. Lo he tenido en un momento. Vale. Y ahora supongo que aquí. Arriba. Ahora. Vale, ahora sí. Ahora, ahora. Dios, qué chulo los planos. En serio. Esta mujer se ahoca con nada, ¿eh? Vale, pues ya hemos llegado a la cima. Misión cumplida. Te encontré. Vale. Ah, pero no hay nada. Sí, eso parece. No. No. ¿Qué se me ha pasado? ¡Eh! ¡Está aquí abajo! Uh-oh. Uh-oh. Dios, menudo enemigo tenemos en este juego, ¿no? ¡Plantad las cargas! ¡Van a detonar el sitio! ¿De dónde estoy yo? ¿Dentro de la tumba? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La tumba del profeta. ¡Ah, que no sabían que era yo el que estaba aquí abajo! Lo que buscan en la tumba, igual que yo. Ah, pues creo que dentro estoy yo. Hostia, ¿y ese qué le han hecho? ¡Sorpresa! Yo no los he traído. Mira. Cuando llegué, ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. No me iré a quitar la pipa o algo, ¿no? A ese tío le... No sé. La máscara de ese tío está reculín hecha, ¿eh? Hostia, los he jodido, pero bien. En toda tu puta chorla. Y en toda tu puta chorla. Si empieza esto a volverse todo caótico. Vale, ese no hace falta que dispare porque ya está muerto. Le sobra, además. Vale. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, mujer! ¡Corre! Sí, sí, eso te estoy diciendo yo a ti. ¡Venga, vamos! ¡Vámonos que nos vamos ya! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué puta pasada, ¿enserio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mansión Croft, Inglaterra. Sonido de tecleo y papeles. Hace falta de verdad que suscribáis eso. O sea, suscribáis, subtituléis. Suscribáis. Este es Jonah. ¡Yona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. Yona estuvo en la isla con nosotros si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pero me han seguido ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad Han intentado matarme ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que buscaban la fuente divina ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí, y hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba volviendo loca Entonces me acordé de que lo había visto En los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Kite Se dice que desapareció en Siberia En el siglo XII La leyenda cuenta que en la víspera De la invasión de la horda mongola Se hundió bajo un lago ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Lara Si la fuente divina está oculta En las ruenas de Kite Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo Si es cierto que esa cosa Puede revelar el secreto de la inmortalidad Lo cambiaría todo Las enfermedades El sufrimiento La muerte Se irían ¿Tú te estás escuchando? Yona Hemos pasado por muchas cosas Sabes que hay algo más ahí fuera Esto podría ser real No me importa si es real Está preocupado He perdido a muchos amigos Y no quiero perderte a ti Papá nunca lo relacionó con Kite Lo dejó todo por esto Tú incluida Deja ya de culparte por lo que pasó Él se lo buscó No puedo abandonarle Ahora no Es todo lo que tengo Está suponiendo que está vivo ¿No? Si lo pensases cinco minutos Quizás lo verías Ah, toma el prójulo Porque nada de eso era antiguo ¿Yona? ¿Yona? Este tiene osgera de la trinidad ¿Verdad? No, no, no Que se escapa Quieto Si va a ir con el libro del padre Se va a tirar por la ventana ¿Qué te apuestas? No puedes pararnos Era de la trinidad el mamón Y se ha llevado el libro Mierda, Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, ¿Yona? Si la fuente divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia Bueno, al menos lo hemos convencido, ¿no? Vale, y ahora retomamos la historia en Siberia Del capítulo anterior Bueno, desde el tutorial del principio del juego Vale, calma Lara, ¿sigues ahí? He encontrado refugio ¿Yona? 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 Está congelada, ¿eh? ¿Yona? Si me oyes Vuelve No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola Venga Ya fuimos unos supervivientes en el primer juego Ahora nos toca ser Bueno Siempre digo primer juego Pero prefiero al juego anterior, ¿vale? Debo encontrar refugio Ahora nos toca serlo en este Quería terminar de decir Una bienvenida gélida ¿Qué tal si me unto las tripas De algún animal muerto o algo? No te pares Venga Tú puedes Sigue Es que estrés Que sí, que ya Que ya vamos ¿Qué es eso? Un encantamento Es como que obviamente sabemos Que no le va a pasar nada malo Porque Si no el juego se acabaría Pero Recoge recursos para construir un refugio Y hacer fuego Vale Rollo supervivencia Vale Ahí hay ramas, ramas y ramas A ver Recogemos esto Vale Y se lo mete en el abrigo Fabricar recursos Recolecta plantas y desvalleja animales Para fabricar recursos Nada de carne Pero Quizá tenga algo útil Sí Una piel caliente Entre comillas Di que sí De vuelta al campamento Vamos, que el campamento no está muy lejos ¿Cómo para decir eso? Venga Muévete No me jodas ¿En serio? Yo no me sé hacer una casa así ¿Y si cae una chispa en las ramas y sale ardiendo? Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí Lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien La Trinidad tiene fe en ti La Trinidad Esto se pone interesante Se está haciendo un arco ya en serio Sí, efectivamente Qué poco ha tardado La tía ya es experta en esto Mejoras de armas Atuendos alternativos Ojalá el dolor no fuera tan familiar Esta mujer ya está acostumbrada Dios, qué guapo Quiere derrotarme Que me deje morir Pero no lo era No puedo Tiene que haberlo Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado Solo espero que Yona esté bien Que encontrará un camino de vuelta No No podría arriesgarme a que se quedara conmigo No para de hablar Otra vez no Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable Este es mi camino Y solo mío ¿Ya? Sí Vale, ya hemos reforzado las palas Esto no lo podemos reforzar Y atuendos tenemos los de la precompra Vale, que son Bueno, esto es para cambiarlo de color A ver, chaqueta de cuero Uh Chaqueta blanca Es igual que la roja Pero blanca A ver, camiseta azul Vale, no creo que la nieve vayamos a ir así Tejedor espiritual Esto ya es totalmente pre-order Vale Vale, no está mal Gavilán Vale Está chulo Pero tampoco es No sé, no es muy mi estilo Vanguardia antigua Dios, que lleva una puta cota de malla Guardabosques siberiana Uh, este está chulo Y por último Guardián inmortal Dios Que guapo O sea, estos son los que podemos crear ¿No? Estos tres últimos El de Vanguardia antigua Guardabosques siberiana Y guardián inmortal Y el Gavilán es el que tiene el pre-order No sé si también el de tejedor espiritual Digamos que tiene como bonificaciones Algunos atuendos Como por ejemplo el de tejedor Digamos que tiene probabilidad de no consumir recursos Con la curación manual El de Gavilán tiene Los animales no depredadores Se asustan menos Por lo que son una presa más fácil El vanguardia antigua tiene Reduce el tiempo para que comience a regenerarse la salud Al sufrir daño Casi digo salud mal Guardabosques siberiana tiene Aumenta la capacidad de carga de toda la munición especial Y guardián inmortal Reduce el daño del fuego griego Tiene que ser griego ¿Es que los enemigos son griegos o cómo? En fin, creo que nos vamos a poner el de Gavilán Pero yo no sé Nos pega para la nieve en verdad Armas bien Inventario bien Munición y equipo Bah, vamos a dejarlo así Y en habilidades Tenemos un punto de habilidad Matona, cazadora o superviviente Podemos subir piel gruesa Piel de hierro Atacar al esquivar O asesina eficiente Por otro lado Podemos subirnos Recuperación de flechas Control de la respiración Carroñera O instinto animal Y por último Fabricación rápida Combatiente hábil Bombas incendiarias Pies ligeros Aprendiz voraz O ojo para los detalles Creo que nos vamos a subir Al de recuperación de flechas Para recuperar las flechas Al saquear a los enemigos Que le hemos matado con el arco Rollo para que no tengamos Falta de munición Así que vamos a adquirir esta Y luego ya pensaremos en otras Fantástico Bueno, perfecto Explora el bosque En busca de señales De la ciudad perdida Miramos el minimapa Podemos ver Que aquí hay ciervos Y ya está Es la única información Que nos da así aparte El objetivo actual está por aquí Pero como notemos realmente Un mapa de la zona Tampoco sabemos si hay elijos O cosas así Pero bueno Vamos a investigar un poquillo Con el este activado Aquí hay muchas más cosas De supervivencia Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Es intentar conseguirlos todos Si yo disparo al nido Efectivamente Vale Y cojo el nido Para construir munición Lo que tenemos que hacer Es mantener pulsado El botón O sea El gatillo derecho Con el que habitualmente Dispararíamos Pues lo mantenemos pulsado Y ya está Vale Y esto de aquí ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! Un conejo ¡Hazado un mapa por culo! ¡No se mueva así! ¡No se mueva así! Vale Fantástico Me da un poquillo Me da un poquillo de pena Pero en verdad Lo necesitamos Así que ¿Esto qué es? Hay aquí un backpack O sea Una mochila ¿Y qué nos da? Mapa actualizado Secretos revelados Ah Y todavía necesitamos El arco de cuerda Para poder tirar de esto O sea Que esta zona Va a ser rejugable Miramos el mapa ahora Podemos ver que hay Algunos secretos Como dos cuevas aquí Aquí hay un alijo De supervivencia Aquí otro Aquí otro Aquí otra cueva Otra cueva Y mogollón de cuevas ¿Eh? Bueno vamos a seguir Con la historia principal Y yo ya me encargaré De mirar todas estas cositas En un futuro Te lo juro Aquí hay algo interesante ¿De qué se trata? Vale Está en mongol No consigo recomponer Vale Ahora tenemos que aprender mongol Para poder Digamos Descifrar lo que pone aquí Bueno Nuestro objetivo principal Está allí Oh ¿Qué ha sido eso? La trinidad Están aquí Vamos a ver Subimos por aquí Y saltamos Un oso Estoy muy buena pinta Esta zona ¿Eh? Hola ¿Qué tal? ¿Tienes pinta De ser un oso? Me ha dado Me ha dado Lo tengo muy detrás Sí Tiene pinta Sí Ay Solta ahí Hombre Ataca Ataca No le he matado ¿En serio? O sea ¿Le he creado un gancho En la cara? Ahí estamos ¡Ay! Vale Casi no No me da tiempo A eso Se ha quedado Mi gancho ¿Verdad? What Lara ¿Sigues prefiriendo No usar la puerta? Es más rápido Por aquí Papi Ven aquí Pequeño mono ¿Vas a irte a otra aventura? Sí La mayor hasta ahora Vale Pues he decidido Que debería ser tu ayudante Ah ¿De verdad? No querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara Escúchame Algún día dejarás una enorme huella En este mundo Me harás sentir orgulloso Sí, de hecho En los últimos O sea En los primeros juegos Hacemos unas cosas brutales Vale Menuda hostia Te tienes que haber metido Sí Tengo que vendarme esta herida Vale Bueno Pues chicos y chicas Creo que vamos a dejar este episodio por aquí Porque la verdad es que Llevamos ya un ratillo Y está muy interesante Lo sé No querría dejar de jugar Y vosotros tampoco querríais dejar de verlo Pero vamos a dejarlo aquí Sí o sí Hay que repartir el juego en muchos episodios Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Semana Sabri Nos vemos en el próximo episodio Un saludo y Adiós